¿Qué onda está la comunidad gamer? Yo soy TheOMitGamers ¿Y qué onda? Y ella es Jessy Ah, es atrapada, ¿verdad? Corredita Sí, sé que la amas, Ron, sé que la amas Hola, yo soy Jessy Yo soy Jessy, Ron Sí, sí, Ron Oh, se toca Bienvenidos al capítulo número 2 de esto que es la campaña de Lego Harry Potter Bueno, lo que hago es esto ahí le pegamos Harry Potter ¿Tú nunca has visto que cuando estrenan un Harry Potter Estar algo así como en TNT Lo dicen bien exagerado Harry Potter Ah, bueno, es que así no hemos tenido No sé qué piqué ahí Ah, para que ya pudiera ser Correcto, ¿ya viste que las lamparitas están a decir? ¿A poco? Yo can do it Sí Ahí hay otra Pero no puede pasar No puede, ratita Está a 2 de 7 Se esperó a que se fuera, ¿viste? Para caerse 3 veces 9 Ah, caray, un chulo de cosas Ay, mira Que sí, voy a salvar a los peces 1 de 3, 2 de 3 Listo, ¿pa' qué? Para subir Para subir Para arriba o de abajo ¿Para más de los peces? Sí, metí 3 peces al agua y me dieron una parte del escudo Ah, eso va a bloquear ese burro Ah, pobrecito Tíralo, tíralo Para que se dé Ah, no Necesitamos aprender el del La plata, mira Creo que con esto activo la ¿La cosa? Ah, la fuente Para pagarle el 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 de él El ese del ese Toma, es tuyo, ¿no? Ay, caray Ese más desmadre Ah, sí, mira Ahí está Ah, sí, sí Ah, te todo Te todo Lo del respeto Respeto, respeto ¿Puedes golpear, no? O yo tengo que hacerla aquí Ah Ok, ¿qué me vas a dar o qué? Dámelo Ahí, pégale Ahí está Siete de nueve Ah, te vas a dar el atodo de niña Para que nos deje pasar al baño Ah, pero es por tiempo Entonces ahorita lo agarramos Ah No es por tiempo, ¿o sí? Sí, está sonando el reloj ¿Te ves? Ah, no sé ¿Qué haces? ¿Eso para qué? Ah, creo que te tengo que ayudar Aguantame, déjame un nuevo Tres de siete, neta Ah, todo un espadito Oh, ya ves el demonio ¿El demonio? Son cruces Ah, ya, ya Ocho de nueve Nos falta una flor Oh, aquí está Lo activaste sin querer A buscar Ajá Pero de lámparo Nos falta no un huevo Y a ver, vente, vas a ver Vamos Let's go A ver si no hay un anáparo por aquí No, pues antes de ir en el baño Y nos llevamos eso Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, es cierto Es que lo queremos tanto O está acá No está aquí arriba Es que luego se ocultan las cosas No, no, no Están de baño No Según yo cuando se ocultan las cosas Es cuando Cuando son monedas azules Ah, sí Que siempre están como en las esquinas En las esquinas Sí Pues vamos, pues vamos Vamos, vamos, pues Sí, aquí tenemos Ah, sí Ahí pegamos Muérvete, niña Adiós Adiós Corre ¿Y tú, por qué? Con uno que entre Ah, sí No sabe que yo estoy acá atrás Ahí está Perfecto Ah, por baño Oh, yo me acuerdo Que aquí tenemos que subir Todo antes de enfrentarnos A este baño ¿Sí? Sí, porque cuando lo derrotamos Nos sacan de aquí Ahí están las otras lámparas Sí, ¿cierto? Sí 5 de 7 Están faltando más esas dos Yo destruyo todo Mientras No, la otra ya está prendida Ah, atrás No habrá otra Sí 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 Están activando este baño Aquí No, 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 no Nos faltó una Me imagino que es el de la fuente Ah, sí Ah, sí El patín Estoy bien tierna Estoy Y ahí también Volvemos a necesitar Esa madre Ah, para destapar el baño ¿No? Eso es todo ¿O para destaparlo? Sí ¿O para destaparlo? Sí Mientras va a romper Vamos a hacer un palito No Pues no ¿No? No Ah, pero hay maneras arriba ¿Cómo llegamos a ponerlo de pintar? Ah, sí Con esta guanita Ahí está Ah, mira Rescataste a alguien No Ah, rescate a mí Ah, hay que activarlo Sí Me imagino que era la chica Que está aquí parada Y la rescataste No vamos a acercar Ahí está Ah Sube, sube No tengo una Jajajaja Qué bonito ¿Y esto qué? Ahí le pegué Ah, bueno Perdón Pero creo que ya acabamos Con todo lo que podemos hacer Oh Creo No creo No creo Me está enfrentando a más monedas No sé Tú pusiste el pato, ¿verdad? Sí Creo que sí Es que me acuerdo que el pato de edad Teníamos que estar con el pato Ah Uh Oh Creo que esa cosa que nos avientan Hay que agarrarlo Ay, se puso el ojito Pégale, pégale No, no, no No, 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 no Ahí está Ahí está Ahí está Jajaja Solo quería ir a baile Imagínate Qué te gustaría hacer más Si te dijeran ¿Te hago Lego O te hago un monito de Minecraft? Mmm Lego ¿Sí? Sí Imagínate estar Más pásco Y que te vuelvas millonario Por estar Jajaja Bueno Y Minecraft todavía tienes que supervivir Hasta fin ya Tengo Y Minecraft Estaría solapa Con alienos todos los mismos Sí, exacto Zombies y creepers Mientos Nivel completado Juego libre desbloqueado Aquí sale Ya creo que lo que no son Es que importa Ah, sí Mira, vamos bien en monedad Jajaja Y ya vamos en 100 Ahora tú me ganaste Tenemos lana Pero la lana es compartida Mira Tenemos 300 No quiero dulces Al uno Jajaja No, mejor tiempo 7 minutos Vale, fue poquito Nosotros nos tardamos 14 15 No mames Vamos bien con esos ladrillos Se supone que son los más difíciles Hay caldera chorreante Oh Vamos a ver que podemos comparar A ver Digo, no tenemos tanto dinero Según Es que luego pinches precios 20.000 30.000 50.000 Parece Colombia Jajaja Ah, viste que va a salir un nuevo juego Que es el para el K-5 Que va a ser la revolución colombiana ¿A poco? Sí, se ve bien para Pinches gráficos de bien perros La Jarmaya Llevamos un 5.7% Completo del juego No manches Mira, son Dos ladrillos Veinte ladrillos rojos 50 Que están en peligro 24 niveles Ah, vamos bien 200 ¿Pero y luego dónde compro o qué? Hay quien no es al caldero Echorrente Pero deja ver que hay aquí Eso ya lo hicimos No, pero ese es parte de una misión Este es modo libre Oh A ver, ahora muévelo Ah, es para que la hagas Con tu dardo, ¿no? Donde hay dardos Ah, es una diana Sí, es una diana Donde hay darda Vamos, mueve el dardo No lo veo, mira De esas cosas que puedo destruir Ahí hay otra Ahí hay otra Otra diana Otra de mis amigas ¿Qué no son las mismas llamadas ya? La que Con la que hice el truque ¿La de la hermana? Sí La de la hermana Que no sé si fue su hermana O fue ella misma Aunque se parecen un chingo Y sí Mira, ahí necesitamos esa de oro Esa de oro Esa de plata ¡Ay! Lo siento Ay, sí que puedo aquí hacer así De ver Órale Ah Y si me puedes A ver si me puedes levantar No, nada más es así Ay, perdona Nada más es así Es lo único que puedo hacer Imagínate Hubiéramos hecho más trampas Mira que Ah, caray Sí que hay Solamente tú te fijas en eso El caldero de chorreón Ah, creo que sí puedes ver los videos No, nada más Sí, aquí puedes ver los videos Creo que de hecho Sí me faltó un video Logotipos Sala de gringos Creo que sí me faltaron Dos videos que nunca supe En qué momento Acrae me sacó del juego Que nunca supe En qué momento Se sacan esos pinches videos Pero sí es cierto Me faltaban como dos videos Que jamás supe En qué momento salen Dije a lo mejor Cuando complete el 100% Pero ni eso Pues ahí los ves A ver, vente Y aquí puedes ver Qué nos falta Mira Ahí nos falta Con sí Tres personajes Ocultos Y el escudo Nos falta uno Ahí es un escudo Y los tres personajes Para hasta que tengamos Los personajes ¡Aaah! ¡Qué chistoso! Aquí es donde podemos Comprar cosas ¡Ay, qué suena! ¡Ah, te sacó! Te sacó otra vez ¡Ay! ¡Inche parola toda aguada! Quítate, tío ¡Ay, qué besado que soy tú! Hacia acá No Ahí está la primera tienda Esperamos ¿Qué podemos comprar? ¡Ah! ¡Ah! Es que los desbloqueas Y todavía los tienes que comprar Ah, sí Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Mira, tenemos a Ron ¿No vale, no? No, porque Bueno, ahorita no vale Y luego tenemos al niño Y a Luke no, ¿no? Ah, sí, sí ¿Para qué le sigo buscando? Ahí está Vamos a ver ¿Qué podemos comprar? ¿Qué es la gala? ¡Ay, lo acomodé! Hermione Vestido de gala ¡Aaah! Vamos a ver Un cuadrado Con un vestido de gala ¿Qué pasó? ¡Oh, lo siento! Pobrecito Mira Harry Smoking ¡Aaah! De ahí Ahí tiene que salir Ron Smoking Ron Ah, creo que aquí Nomás contaría Estos propios ¿Atenos? Ajá No sé si yo quiero ser uno de estos ¿No? Espera Se ven bien chistos Sí, ven bien macarro Ya, no quiero No, vamos a ver Ah, estos son X Personas X Como la luna Y estos son los buenos ¿No? Imagínate ver que colgada No, no Vámonos 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 que aquí espantan Que no, pues aquí no vale la pena Comparte a otro personaje Mira, ya está Se fue la mujer Y está si voy Se apareció Ay, lo voy a robar Voy a robarle personajes Let's go Ok, podemos mover la tijera de arriba O sea, ya es el callejón Como el Tepito Vamos a Tepito No, está bloqueado Mira Ah, pensé que este era Tepito No, ese Aquí podemos Ah, aquí hay los bloques Que necesitamos comprar Igual, compré Ya compré el de Cero War El de Cero War Ese cuesta 100 mil 200 mil 300 mil El más caro Es el 1 millón 100 mil O sea, son 12 para comprar Que no se pueden conseguir En ningún lado Ah, mira Aquí hay un truco Barre todo en la miércoles De la lechosa Y te dan algo ¿A poco? Sí A ver Imagínate Ah, sí, yo así barrería Así ya había que hacer Ah Si no, ya no estoy barriendo ¿Sí? ¿Qué estás barriendo? O de aquí arriba nada más Ah, nada más es aquí arriba ¿Y si le pega? ¿Aquí en la lechosa? Ah A ver, no, acafal de ahí Ah, ya es que me tengo que quedar ahí Mucho tiempo A mí más falta un pecho A mí más falta un pecho No, y ella Ah, entonces Están 6 en todos lados Sí, nada Es que no No me quedaba mucho tiempo ¿Qué hay que hacer? Se me estoy esperando Los barro a ustedes, cabrón A su tío A su tío A ver si lo muero Perfecto 18 de 200 No, muy bien Hay que ahorrar Para el más carísimo De pajis Sí, ya que es lo Ah Aquí podemos comprar Los bloques Interesante Pero creo que ninguno Ninguno funciona Silvetas No sé qué es eso Pistas de hielo Rascate de caída Piezas fantasma No, pues ninguna Paritas de zanahoria Eso qué, güey Ah Ladillo rojo Ah Disfraz Pistas de hielo Silvetas Nada Tampoco vale la pena Para que bloqueemos El de piezas que valgan doble Esa sí vale la pena ¿A poco? Porque ya Más de cuenta que ese nivel Juntamos 300 mil Por el bloque Ganamos 600 mil A ver Vamos de compras, mana ¿Eso qué? Ah, son los encantamientos No, no los veo A ver otra vez Es que tengo miopia ¿Qué pedo? Es que no se ven Rictusembra Colovaria Pero pues si te los dan ¿Son gratis o son otras? No, esas sí hay que comprarlas Pero pues de hecho No sirven de nada Ya nada más Ya nada más para los AP 8T Para los, ¿qué se llama? Los trucos Los códigos, ¿no? Chale No podemos limpiar el El refri El espejo ¿No? Es que no limpiar todo Mira, ya vamos a comprar Yo voy a comprar Había uno que a mí me gustaba mucho Digo, no sirven de nada Pero a mí me gustaba uno Era este ¿A glacius? Pues cómpatelo ¿Por qué? ¿Qué te haces? Mira, te lo voy a echar ¿Qué? ¿Nos los da a los dos O no más a uno? No, a uno, no A ver, a ver A ver Aguantame Ahí te va No, también te lo dieron a ti Sí, no, aquí está ¿Me va a ver? Ahí va Oye, ya como vamos a empezar No, ahí te va ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí, creo que esa Ah, qué bonito está brillando ¿Por qué te fuiste? Me ha atropellado Me empujé eso y me atropelló A ver ¿Qué es eso? Ah, nomás era para prender Es que para esas cosas necesito el carro A ver si me deja ir acá Ay, su pinche mecanismo Bien perro para abrir Ya la abrí Aguantame Déjame ir por el carro Dime que sí puedo hacer lo que quiero hacer Aguantame ahí Ahí voy Bien Ay, ya me quito, ¿pa' qué? Mira, yo estoy atropellando al mal Ah, entonces ¿cómo conseguimos estos? ¿No lo puedo empujar más hacia allá? ¿Con el vuelo? Con una escoba, ¿no? Ay, sí me metí Ay, pero me vamos a ver qué hay aquí Ah, estos niveles Creo que en cada uno había un bloque Un bloque dorado Ah, es que traigo este Ah, sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto Son 12 niveles Sin cada uno había un bloque dorado No permiso, no permiso No es dorado No, no, pero si la agarran nos meten un nivel de bonificación Ah No, pues ya se va todavía Otra vez Es que sí dan medio hueva, o sea, están chidos, pero algunos sí dan hueva Vámonos O creo que en algunos sí necesitamos más hechizos Pero sí, cada uno había un bloque dorado Vámonos pues ¿Cómo que a mí no lo dices? Sí, sí ¡Let's go! Bueno, nada más compramos un hechizo Hay que seguir ahorrando para cosas más chidas Sí me parece quitar Ah, son las tres de la mañana No, 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 nada Haciendo la fiesta con las lucecitas ¡Listo! ¿Tú sí llegaste todo tal cuerdas del juego de Harry Potter Para el PlayStation? No ¿Dónde decía flipen? Estaban bien chingones esos juegos A ver si también nos consiguen Yo no me acuerdo del que venía en la película Ah, el que jugábamos que era de... Ah, sí, sí, sí A ver si se lo agarre No sé si podíamos mover eso Quién sabe por qué no lo pongo ¿Qué pasa mal? Sebas, ya deja la cere... Deja ese vicio de las... O sea, no... De las cerezas De las cerezas Deja el vicio Ay, se ve el... Su sombra Su sombra Está bien HD Se ve que sé que seguir aprendiendo cosas Porque ya hemos hecho todo Y ya no podemos hacer Oh, mira, ahí hay un oculto Oh, mira, otra vez con este vato Y ahora qué vamos a aprender A destruir candados Ah, no Ahí va Lumos No, qué vamos a aprender, güey ¿Qué? Ah, sí Ah, Lumos Lumos O sea, todo para su Lumos Ok, ya no tengo aprendido A ver si Oh, una araña Una araña perla Eh, ya podemos mover las plantas Ah, ya entendí Es que... Lo des... Lo des... Tú puedes Lo desvillo para... Ay, perdón Para que nosotros lo desvamos con el... No, no No, no Ahí está, ni necesito Lumos Qué chafa, eh Tu clase Ah ¿Te gustaría a ti ser maestra? Usted no ¿No? ¿Por qué? No sé, y yo sea... Sí tuve a gente, pero... Oh Bueno, y si fueras maestra, ¿qué serías estricta? Buena onda Este... ¿Y en barco? Oaxaca Ah Digo que sería X Este sería como... Ah, nunca te dirían... Ahí viene... Ahí viene, ya sí Jajaja Ay... Estoy... Digo, sí, sí, ahí viene Aventablemente otro día tengo que trabajar Pinchas de squink A ver... Ya está, ya Ah, es que yo no tengo el pinche... Se me olvida cambiar de... De hechizo Ah, te dan un logro Si matas arañas con Ron ¿A poco? Ajá, creo que si matas 20 arañas con Ron Te dan un logro ¿Quién soy? Yo soy Ron, ¿eh? Tú eres Harry Harry, ¿por qué? ¿Para el hecho? ¿Quién es así? Mira Miren, ninguno de mis otros compañeros Está haciendo nada Nosotros hacemos todo Al hummus Ahí están cuatro Listo, ¿quién es? Niña ¡Hombre! Vamos a conseguir lo más difícil Hay otra araña Araña Miren Ahí está, mira Aña, aña Ah, ahí te subo Listo, yo pongo la final La final Dale ¿Qué huevones? Hagan algo Ahí está Ya, nos dan ladrillos por aprender magia Ya ves, hay que seguir aprendiendo Ya ves Si deja algo en el estudio, ya ves Adiós maestro, gracias Mucha clase Chapa ¿Para qué? Bueno, ya podemos Ya de verdad Hay muchas partes Donde podemos Bueno, no muchas partes Hay varias partes Ah, sí es cierto Mira, este guato tiene un personaje ¡Ah, mira! Mi personaje ¿Qué te dice? Mi personaje ¿No más? Ah, sí, a ver Bueno ¿Qué se pasa al que se le esconde? ¿Qué pena? Tiene alguien que se está escondiendo allá atrás Ah, pues porque yo lo escondí Ah ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Ahí está Ay, qué bonito ¿Qué? Esa torre de tarjeta Siempre quería hacer esa torre Pero aquí sé cómo Uno de esos ¿De qué cosa? ¿De la parte? Adiós Hay un vato que tiene un personaje Si lo ves, dale un guamazo Para que no dure esa persona Ahí está, a ver ¿Qué es? Niña de... ¡Ay, no! Niña de... Niña de... Niña de... Niña de... ¿De los dos ponen de ahí? Chacalona Chacalona ¿Aquí qué? Oh, mira Mira, un pinche de espalda Un guano punturillo ¡Ah! ¿Qué es? ¿También está jugando? Sí, sí, sí Hay que descargarlo Ok, sí, sí, sí Ok, sí, sí, sí Un pinche de espalda Cuando te corren sin sentido ¡Ah! Yo no, yo no he jugado ¿Ya? He jugado con mis amigos ¿No? No es padre, pero luego Como que te corren ¿Qué? ¿Por qué? Porque no eres... No eres de sí, feliz Ay, mira, aquí te pegas ¿Te pegas? No sé qué medir No sé qué medir No más están victoriando Y... ¡Pum! Ya está... No sé qué sea Ok ¿Podemos pasar del otro lado? Tampoco ¿Cuál es el otro lado? No, tampoco Necesitamos a la mandrágora Para que destruya Esto es cristal Ay, güey ¡Ah! ¡Se lo llevo! ¡Ah! ¡Se lo pongo! ¡No, mami! ¡Qué chiste era salvarlo! ¡No, mami! Ya se murió Ya no puedo pasar ¡Jajaja! Ay, me voy a dar a ver ¡Vamos! Mira, ahí está el Snape El Snape El Snape ¿No es Snape? Ajá, Snape ¿Y qué dije? Snape ¡Jajaja! Ahí está el Snape ¿Cómo te llamo? Ok No, pues ya No, estoy bien Estoy bien Es correcto ¿Ya? ¿Con eso? Es apóxima No sé qué ¿Cuál es? ¡Oh! Para hacerte fuerte ¿No? Ajá 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 Ahí sería bueno ¿Sabes por qué? A mí me encantan Las porciones ¿Sí? Sí O quién sabe No, a lo mejor Yo le echaría más dana Chancy no Sería bueno Pero le echaré el chingo Dejar Tal vez Ok Pero bueno gente Lo vamos a ver Esto en el siguiente Sí, bien de semana Aquí lo vamos a ir Dejando Ya saben que por mi parte Esto ha sido todo Ya saben que mi nombre Es de mi game Y estos son los pinches Bullies De la escuela Y ya saben que Gessy es Gessy Y aquí es Así es Así es Así es Adiós Pero bueno gente Nos vemos en el siguiente Capítulo de Cámaras Adiós Miren la calle Libra Esto es que bueno No hay No hay No hay Ahi, ahi Ahi, ahi F**k